Y en esa reunión de septiembre nos dijeron que no hiciéramos nada, que no moviéramos tierra, que no arregláramos las rondas porque ellos nos iban a pasar la maquinaria, que nos iban a quitar la piedra del lote de Doña Heidi, que es el C2, una piedra inmensa que supuestamente la tienen que diminatar, o sea, explotar porque no se puede mover. Ya lo hicieron con un trastorno y no pudieron cuando hicieron eso. O sea, son cosas imposibles de nosotros realizar. ¿Cómo quieren que nosotros hagamos cosas que no podemos? Y que ustedes que tienen la potestad y el dinero, porque se ha dado varias veces el dinero para que hagan las cosas bien hechas y no las quieren hacer. Yo no estoy de acuerdo, completamente no estoy de acuerdo que nos hayan entregado los lotes como nos entregaron, las escrituras como las entregaron, y mucho menos que hayan cosas incomplentes. Me parece que la municipalidad de Pérez Celedón, por medio del alcalde, debería de negociar con don Gonzalo Fallas para que repare el daño que hizo al proyecto Montealegre. Eso debería de ser a la mayor brevedad, porque estamos en invierno. Ya sea que haga un muro de contención, que ponga gaviones o que haga no sé qué, porque yo no sé de construcción. Bueno, ok, y si la respuesta pues no fuera positiva, ¿verdad?, por parte de la negociación, o si hacen caso omiso de la propuesta que les estoy haciendo, pues existe la posibilidad dentro del marco de la ley, como diría aquel señor de apellido Mendieta, que estaba como alcalde y que lo sacaron, ¿verdad? Que eso es parte de las posibilidades de alguien que no cumpla. Dentro del marco de la ley existe la posibilidad de abrir un proceso en contra de la municipalidad por negligencia, por no hacer las cosas como se deben, ¿verdad? Venimos otra vez ante ustedes, después de no sé cuánto tiempo que vine y que le dije a don Jeffrey que nos ayudara y que estábamos en toda la disposición de ir a tocar las puertas que tengamos que tocar para que esto se solucione. Y el día de hoy lo vuelvo a decir, don Jeffrey, le hablo a usted, por favor, nosotros ya hemos hecho solicitudes, hemos enviado notas y hemos tenido siempre el pretexto de parte de la municipalidad de que ya las propiedades son a nombre de nosotros. Entonces mi consulta es, la idea de la municipalidad es entregar esto de una manera que no se puede evitar a los y las vecinas que usted mismo dice y de acuerdo con la ley están en riesgo social. Entonces, pregunta, ¿quién se tiene que hacer cargo de todo esto que está completamente mal y que no permite que nosotros, que ya poseemos y somos dueños registrales de estas propiedades, pues podamos habitar ahí de la manera como tiene que ser? Estas fueron parte de las intervenciones de los vecinos del proyecto Arizona denominado ahora como Urbanización Montealegre en Pérez Celedón, quienes estuvieran en una sesión municipal molestos por el estado en que se encuentran los terrenos y los caminos. Con un reto económico muy grande y aún así esta municipalidad les entrega este proyecto y ese proyecto está abierto, vean, el que quiera ir a la organización, Montealegre puede ir cuando quiera, eso está, ¿qué? 100 metros más adelantito del CTP Aira, cualquiera puede entrar y ver las condiciones en las que se le fue entregado a estas personas ese proyecto. Como un acto, podría ser uno que hasta desprecio, ahí está eso y no molesten más, pareciera. Y eso es muy doloroso. Yo creo que hay que exigir a la gente que cumpla y que cumpla bien, pues la gente está pidiendo votos en ese momento, a las comunidades le piden votos y ahí están, usted los ve y van de nuevo, van de nuevo. Y aquí mientras proponemos un montón de ideas, cinco regidores le dicen a la gente que no. Y usted los ve opinar hoy, los ve opinar hace ocho días, cuando rechazaron 14 o 16 mociones. Y yo con todo el cariño, ¿verdad? No había problema, no había situación que obstruyera, que obstaculizara, entonces se envió el proyecto, pero de verdad que yo no imaginaba que esa situación estuviese de esa forma, ¿verdad? Con tanta situación difícil, ¿verdad? Aquí vienen ustedes porque hay una situación, hay un problema, si no estuvieran en sus casitas, ¿verdad? Y yo creo que el deber nuestro es escucharlos. Y yo creo que el señor alcalde está acá presente y la otra parte es resolver, ¿verdad? Entonces, yo creo que si vienen, vienen porque tienen un problema, ¿verdad? Porque sé de los años que se lleva en esa lucha y no, no somos los que estamos aquí sentados que decidimos que ustedes recibieran las propiedades en mal estado. Hay una responsabilidad que nosotros llevamos en carga desde hace muchos años tratando de resolver. Primero, la finca se compró sin ningún servicio y ninguna posibilidad de recibir servicios, ni de agua, ni de luz, ni de agua, ni de luz. Y eso ustedes lo saben perfectamente. Al respecto, el alcalde Jeffrey Montoya dijo que el problema de Arizona es algo que se heredó y que se ha luchado para sacarlo adelante, pero que todavía falta mucho. Lo que falte del proyecto, tal como se los hemos dicho y en su momento, ¿verdad? A través de las diferentes actas, a través de la atención de los diferentes caminos, iremos acompañados, María Eugenia. Usted ahorita es la presidenta del Comité de Desarrollo como tal y creo que por ahí anda la pregunta que quiero hacerle, pero también recordarles la forma y la dificultad que tuvimos cuando recién codificamos eso ahí para hacerle una leve intervención y lo poquito que hemos aplicado de material, que tampoco es que nunca lo hemos hecho, ¿verdad? Sí lo hemos hecho y ustedes recuerdan la dificultad que tuvimos en eso, porque eso, a ver, sea mucho o poco el aporte, siempre esperaremos. Y ante todo, un comité organizado, ¿verdad? Un comité organizado, un comité adscrito a alguna asociación de desarrollo. Usted me va a indicar cómo van en eso, quién nos va a recibir como asociación de desarrollo para efectos de la formalidad de ustedes como comité, ¿verdad? Porque también es parte del orden que en esto debe mantenerse para los diferentes trabajos. Los vecinos del proyecto esperan respuestas y acciones por parte de la municipalidad.